El casete mató a los discos de vinil, los CDs mataron los casetes, el mp3 mató al CD. La pregunta es, ¿los videos matarán a los vlogs? Quédate conmigo. Muy bien, y antes que continuemos con el siguiente video, quiero que participes en la trivia que estás viendo en pantalla. Simplemente ingresa tu respuesta en los comentarios, ya sea A, B, C o D, para que puedas participar en la misma. La respuesta correcta, voy a compartirla contigo en la descripción del video. Pero ojo, no vayas ahí ahora. Primero contesta, quiero saber tu respuesta. Ingresala en los comentarios. Es una realidad que las personas interactúan más con los videos. La mayoría de personas somos vagos y nos encanta consumir un video que muchas veces estar leyendo. Actualmente es mucho más fácil crear y llegar a una audiencia en YouTube que en otros medios tradicionales como vendría siendo bloguear. Sin embargo, hay muchos beneficios a tener un blog. Puedes vender tus propios productos, colectar correos electrónicos, convertirte en un afiliado de cualquier programa que tú quieras. Y por estas razones no creo que el blogging vaya a desaparecer en ningún momento. Ahora, la pregunta clave es la siguiente. ¿Qué es mejor, hacer un video o hacer un blog? Y déjame responderte con la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, un carro de 4 cilindros o un todoterrenos de 8 cilindros? Y la respuesta es, depende de tus necesidades. Puede que seas un estudiante y tu misión es ahorrar dinero. Pero en este caso, el carro de 4 cilindros te va a ser mucho mejor. Pero a lo mejor trabajas en una granja y tienes que estar jalando un trailer o haciendo algo que requiere realmente potencia de un motor. En este caso, el SUV de 8 cilindros va a ser tu mejor opción. Y lo mismo pasa con videos y blogs. Todo depende de qué es lo que tú quieres hacer. ¿Quieres construir una audiencia? Probablemente te sea más fácil con videos. ¿Quieres tener páginas de captura para poder colectar la información, los correos de tu audiencia? ¿Poder vender productos tuyos o de afiliados? Probablemente un blog sea para ti. Realmente veo bien difícil que te dediques a una cosa o a la otra. Si puedes, lo mejor es unir las dos. O sea, tener blog y tener video. La mayoría de personas allá afuera que tienen blogs, usan videos, muchos de ellos. Igualmente las personas que usan videos, la mayoría tienen blogs. Porque son una combinación de todas estas cosas. Es muy difícil usar una sola cosa y ver que te funcione. Es mejor combinar las dos. El efecto conjunto de las dos te va a ayudar mucho mejor a triunfar en Internet. Tienes que analizar bien tus metas. Estar seguro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ahora, ojo, los videos están aquí. 80% del tráfico de Internet se estima que va a ser video en este año y el próximo. O sea, van a seguir creciendo. La mayoría de plataformas allá afuera usan video. Especialmente redes sociales que estoy hablando. O sea, es muy, muy importante que consideres estas cosas. El video no va a ningún lado. Al hacer un video, crea un poco de dificultad al usuario promedio. Y esto te puede ayudar a romper un poco en el ruido. La mayoría de personas es mucho más fácil sacar el keyboard y escribir una publicación en el blog. Tener una cámara y hacer un video. El cual le puede dar pena. Le empieza a causar esa bococita en el cerebro que le dice puedes, no puedes, etc. O sea, tienes que considerar todo este tipo de cosas a la hora de decir que es mejor para ti. Pero ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Ves a los videos acabando con los blogs? Coméntame abajo. Saludos a X. Gracias.